Bueno, muchas gracias a la organización de 8.8 por contar conmigo un año más, aunque este año, bueno, haya tenido que hacerlo desde otra localización, modo online, la verdad es que aparte tampoco esta charla la estoy grabando porque mañana, en el momento en el cual tengo que darla, pues no me va a dar la vida, pero bueno, intentaré que sea lo más académica posible, incluso estando pues grabada, ¿no? Bueno, una vez más, Memorias de un perito informático forense, volumen 6 en este caso, el amigo Claudio Carasciolo, Holsec, puede quedarse tranquilo, no hay ningún meme suyo en esta charla, o sea que se puede ir a su casa de nuevo a hacer cualquiera de esas pelotudeces que hace y ya pues todo bien, ¿no? Bueno, soy Lorenzo Martínez, ya me conocen pues unos cuantos de los asistentes a 8.8, tenéis ahí mi correo para lo que necesitéis, mi Twitter, la Wait, y bueno, pues quedo a vuestra disposición. En este caso voy a hablar de un caso que me pasó verídico, obviamente se ha ocultado la identidad real, como en todos los casos que expongo, pues a veces es un hombre, a veces una mujer, a veces una empresa, a veces va de una cosa, a veces va de otra. Intento darles un poco la vuelta al tema, obviamente para que no se reconozca a las personas involucradas o a las entidades involucradas en este caso. Es un caso que se ha resuelto judicialmente ya o en este caso pues no lo ha requerido, ya veremos a ver en qué quedó aquello. Y la exposición de lo que voy a hacer es únicamente con finalidad académica, es decir, bueno, si a alguien le sirve lo que cuento para aprender de ello, pues maravilloso. En este caso se trató de la respuesta ante un incidente, digamos, o digamos que es una mezcla entre un incidente de seguridad con un peritaje. Al final de lo que se trata es de que se entienda de qué va la historia, ¿no? ¿Qué pasó? Antecedentes del asunto. Bueno, primero, básicamente me llama otro perito informático que lo que decía era que él había hecho un trabajo, que todo muy bien, pero que lo de ir a juicio pues que no le gustaba, se trataba de un caso en el cual había hecho un análisis de una serie de, bueno, de un disco y era por un tema de competencia desleal, es decir, una empresa en la cual había varias personas que trabajaban dentro de ella y de repente, pues alegremente se empiezan a marchar, no recuerdo si fueron todas a la vez o fueron de a poco, pero la historia está en que al tiempo montan una empresa entre todos esos que curiosamente hace lo mismo que hacían en la empresa anterior, ¿no? Entonces, todo esto bien, no hay ningún problema, pero claro, empiezan a caerse los clientes a la primera empresa. Entonces, claro, aquello ya empieza a ser un poco dudoso, ¿no? Entonces, una posible competencia desleal, él ha hecho ya su trabajo, pero el tío dice que no va a juicio, que solo de ir a juicio que no le gusta, que se pone nervioso, que no le hace ninguna ilusión que le hace el trabajo forense, pero que a juicio no va. Entonces me dice que si yo, pues si me atrevo a ir a juicio, y digo, yo, pues oye, como yo no tengo ningún miedo a esto, y bueno, pues un poco es esto, ¿no? Cuando tú no vienes abogada, pero aún así quieres discutir, ¿no? Es decir que mira a lo que te vas a enfrentar, a lo que te vas a enfrentar enfrente, ¿no? Sabéis que informáticos y abogados, pues no son dos profesiones que inicialmente en algunos sectores se lleven muy bien, y en el mío me llevo estupendamente, no solo porque además mi pareja sea abogada, sino porque además me llevo estupendamente igual con muchos abogados, y creo que además en el mundo pericial tenemos que llevarnos bien y tenemos que entendernos y aprender uno del otro para hacer que las cosas fluyan correctamente. ¿Qué me piden en este caso? Bueno, pues inicialmente el cliente me dice, oye, quiero que agarres el informe pericial que ha hecho el otro perito y lo defiendas tú en un juicio. Entonces yo eso, lo primero que digo es, mira, yo, si incluso un caso que he hecho yo, que he analizado yo, que he tenido yo delante, que he podido ver las evidencias, que he podido deducirlas, que he podido compartirlas con mis compañeros de equipo y ver por dónde agarrarlas y qué es lo que se puede concluir. Si algo incluso mío, pues un poco me preocupa o digamos que resulta complicado decir, ¿y esto cómo lo voy a hacer? Imagínate algo que ha hecho otro, ¿no? O sea, si aún así siempre hay algún resquicio por el cual la parte contraria va a intentar meterle mano a lo que tú has hecho, imagínate si encima es algo que ha hecho otra persona y que tú no puedes tocar. Entonces, bueno, me dicen, bueno, lo único que te proponemos es que hagas un nuevo informe. Esto ya me gusta más. Es decir, parto de unas evidencias que ha adquirido un tercero y de aquí en adelante, pues ya sigo yo y veo a qué conclusiones llego, ¿no? Obviamente tengo el informe del primer perito, pero bueno, en este caso la idea es que era un poco hacerlo de la forma más objetiva posible y preguntarle al cliente, bueno, qué debo buscar o cuál es el problema o qué es lo que inquieta o por dónde un poco tengo que acotar este caso, ¿no? ¿De qué se trata o qué evidencias tengo inicialmente? Pues tengo dos discos duros, ¿vale? Dos discos duros que, como digo, no tengo los discos delante, sino que tengo unas imágenes que las ha realizado otro perito antenotario. Es decir, de ahí para atrás lo que haya pasado no tengo ni idea. Yo respondo del acta notarial hecha por ese otro perito, vamos a decir, en la que participó ese otro perito y que detalla cómo se hicieron unas imágenes forenses de dos discos duros, pertenecientes a dos ordenadores distintos. Entonces, obviamente ese acta notarial detalla un procedimiento, yo me lo leo, veo que está correcto, se detallan una serie de hashes de dichos discos duros. Lo primero que hago es recibir un disco duro grande con las imágenes de esos dos discos duros que cabían ahí dentro y compruebo que los hashes son correctos y de ahí en adelante pues ya me pongo a trabajar. ¿Qué tengo que buscar? Tengo dos fuentes de datos en los cuales tengo que buscar indicios de fuga de información. Es decir, creo que me han copiado la base de datos de clientes, creo que me han copiado carpetas con proyectos, creo que me han copiado no sé qué. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que me guardan los sistemas operativos dentro de los sistemas de ficheros de cada una de esas imágenes para ver si puedo concluir que efectivamente ha habido una fuga de información. Como veis, ¿no? Adquisición de evidencias, bueno, pues imágenes que vienen de otro disco, ya lo comentaba, más el acta de adquisición notarial. ¿Qué hago con esas imágenes? Las copio a un NAS forense desde un ordenador Linux directamente y a través de un canal de lectura-escritura. Lo que hago es montar desde vía red y vía NFS, en este caso, un recurso compartido desde ese NAS forense en modo lectura-escritura. Conecto el disco que me dan y lo copio a ese ordenador, a ese servidor. Bien. Desconecto ya el disco, guardo el disco con las evidencias originales por si acaso, aparte, y entro en otros ordenadores que tengo que son... están en un segmento que solamente pueden montar o, digamos, acceder a recursos compartidos por ese mismo NAS, pero son compartidos en modo solo lectura. De esa manera, lo que hago es que todo aquello a lo cual yo acceda a esa máquina, a ese NAS, a ese servidor, aunque yo lo quiera eliminar, aunque yo lo quiera alterar, aunque yo quiera cambiar una A por una B, no voy a poder porque el propio sistema de compartir los sistemas de ficheros, de compartir un recurso donde hay una serie de ficheros, me lo va a prohibir. Entonces, desde la máquina de análisis, lo que hago es abrir las dos imágenes forenses y ver qué es lo que tienen dentro. La primera imagen forense, veo que es un sistema de ficheros NTFS, todo muy bien, veo una instalación de Windows, todo muy bien, vale, ya sé a qué me enfrento. Abro la segunda imagen, el segundo fichero grandote y veo que no identifico nada con FTK, no identifico ningún tipo de sistema de ficheros, qué raro. Agarro la acta notarial y ahí se detalla que era un Microsoft Surface, vale. Claro, Microsoft Surface, a partir de esa versión de Microsoft Surface, venía con un chip TPM que por defecto venía cifrado con BitLocker. Es decir, que yo tengo una imagen física hecha de ese disco, que como el disco está cifrado con una clave, la típica clave de recuperación grandota, que obviamente el cliente no tiene, pues no soy capaz de acceder al contenido. Es decir, tengo una masa de datos que no vale absolutamente para nada y en la cual inicialmente no puedo hacer absolutamente nada. Ya veréis que hice más tarde. Bueno, me voy a la máquina 1, a la imagen 1, perdón. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando fugas de información. Entonces, claro, ¿por dónde puede salir información de una máquina que yo tengo, no? De un sistema que yo tengo, ¿qué formas hay que una información que está en uno de mis sistemas se vaya a otro sitio? Bueno, básicamente alguien que está dentro de esa máquina puede agarrar esa información y llevársela a otro sistema. Y la otra opción es que alguien remotamente se conecte contra la máquina que yo tengo y se la lleve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Pues diferentes formas, tanto de permitir acceso a esta máquina y que alguien se lo lleve y, pues digamos, actividad de usuario que permite extraer la información llevándotela a otro sitio. Es decir, formas de sacar cosas. Enchufar un pendrive, enchufar un disco duro, enchufar un teléfono móvil que pueda tener capacidad como para copiar cosas o, por ejemplo, como veis ahí, ¿no? Mapear una unidad de red. Es decir, comparto un sistema de ficheros, un recurso compartido en otro sitio, en otro sistema, lo monto desde aquí y copio el contenido al otro lado. O me conecto por escritorio remoto hacia una máquina fuera y lo mismo, control C en mi máquina, control V corta en el escritorio al que estoy conectado y ya lo tengo, ¿no? Ya lo copio. O utilizar otros protocolos específicos para sistemas de ficheros, ¿no? Para, perdón, para transferencias de ficheros como puede ser FTP. FTP, pues si me encuentro ejecuciones de filecilla, ejecuciones de MOBA, de cualquier programa que me sirva para, como cliente FTP, bueno, no digo que eso haya sido así, pero bueno, tengo un indicio y tendré que buscar qué elementos o qué artifacts me genera, qué logs genera cada una de esas aplicaciones, si es que lo generan, diciendo, entró un fichero o salió un fichero. ¿Otras formas? Bueno, pues no os vais a imaginar, correo electrónico, clientes de correo electrónico utilizados en los cuales el usuario envía información a sí mismo a una cuenta personal o a un tercero a través de correo electrónico y lo hace a través del correo corporativo, nadie se lo pensaría que esto pasa, pero esto pasa, lo hemos vivido y vamos, o sea, es así. ¿Otras opciones? Clientes remotos, TeamViewer, AnyConnect, no, AnyDesk, hay varias, pues logme-in, diferentes formas de dar soporte, ¿no? Muchas de ellas permiten subir y bajar ficheros. ¿Y si alguien se ha conectado remotamente a mi máquina? Y lo ha hecho así. Obviamente, escritorio remoto compartido desde mi máquina, si alguien se ha conectado por escritorio remoto y ha hecho lo mismo, el Control-C, Control-V, bueno, a lo mejor esa parte por lo menos puede determinar desde dónde se han conectado a mí, si es que aún quedan esas evidencias. Por otro lado, discos en la nube, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, cualquiera de todos estos, al final permite tener una información sincronizada en la nube desde diferentes terminales, incluso desde un teléfono móvil, desde un teléfono celular, que alguien se pueda conectar y uno lo sube desde aquí y después desde cualquier otro sitio se lo descarga y ya está. Es decir, que formas de sacar información o de que alguien se lleve información de un sistema, hay unas cuantas. Entonces, imagen 1. Bueno, este ordenador, esta computadora estaba asignada a un vendedor dentro de la empresa. Bueno, pues no sé, se presupone que esa persona no tiene unos grandes conocimientos de informática, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy buscando? Inicialmente el cliente me dice que busque una serie de ficheros en concreto, que tenían una extensión en concreto que por anonimizarla un poco le he llamado fck, ¿vale? Pues eso, que cada uno identifique lo que significa fck, pero bueno, yo le llamé así. Busco en la master file table, ¿vale? La master file table es un artefact del sistema de ficheros que me permite, yo siempre le llamo que son las páginas amarillas del sistema de ficheros. Me guarda por cada fichero, por cada directorio, una entrada, ¿vale? Y me genera, o sea, me guarda los timestamps de acceso, de creación, de modificación y último acceso a ese ítem. Entonces, si hay algún fichero que tenga extensión fck, lo voy en el sistema de ficheros, buscándolo en la MFT, me tiene que salir. Busco y me encuentro que lo hay, pero en elementos recientes. ¿Qué pasa? Que elementos recientes es una carpeta dentro del usuario, aquí podéis ver una mía, ¿vale? O sea, aquí podéis ver mi carpeta de recientes que me guarda unos ficheros que se llaman de tipo LNK. Cuando abrimos determinado tipo de ficheros, que son unos cuantos, dentro de un sistema Windows, se genera un fichero LNK dentro de la carpeta elementos recientes. Si yo voy a ver esa carpeta elementos recientes, yo veo cada fichero como si fuera el propio, como si todos los ficheros que yo he abierto se encontrasen ahí. Obviamente, esta carpeta elementos recientes puede que yo haya abierto un fichero desde una unidad remota, desde un pendrive, desde algo, desde un directorio que ahora mismo ese fichero lo he eliminado, ya no se encuentra, pero el reciente sí me lo voy a encontrar. Entonces, en este caso, me encontraba ficheros con extensión FCK que se encontraban en esta carpeta. Claro, bueno, pues es un punto para identificar y decir, vale, este elemento reciente, este fichero LNK, yo puedo destriparlo con otra herramienta, ¿vale? Que se llama Link Parser, por ejemplo, una herramienta gratuita que es bastante buena y que nos permite identificar, un poco interpretar el contenido en un fichero LNK. Un fichero LNK, entre otras cosas, nos va a guardar la ruta original del fichero, el usuario y contraseño, perdón, la ruta original del fichero nos va a guardar también las fechas reales del fichero en concreto, ¿vale? Y nos va a guardar, como digo, información incluso relacionada con el propio sistema de ficheros, con la etiqueta de volumen desde el dispositivo desde el que se abre. Es decir, que incluso la letra de unidad, que incluso hasta si es un disco duro físico, por ejemplo, o es un sistema removible, es una memoria flash, un pendrive, es decir, toda esa información me la guarda el propio fichero LNK. Es decir, que si yo destripo el fichero LNK, voy a poder sacar esta información desde donde se abrió incluso algo que ahora mismo no está conectado a la máquina. Yo tengo, fijaos, que una imagen, ¿no? Entonces, en este caso, me encuentro que el análisis de esos ficheros recientes dice que esos ficheros FCK fueron abiertos desde una unidad que tenía la letra F, ¿vale? Y que era de tipo fixed media. Esto quiere decir que es un disco duro realmente, ¿vale? Identifico además que ese disco era de marca Western Digital, ¿vale? Porque el modelo también me aparecía, un poco haciendo, identificándolo con otros artifacts a nivel de sistema. Con el propio registro me aparecía que ese fichero, perdón, esa unidad era un Western Digital, ¿vale? Sin embargo, dentro del LNK, el nombre del sistema de ficheros me aparecía algo así como la CIE Disc. La CIE son estos discos duros naranjas típicos para Apple, ¿vale? Pero que dentro realmente tienen un disco duro que puede ser un Western Digital, un Toshiba, un Seagate o cualquiera otra marca, ¿vale? O sea, o emizan otro distinto y te lo venden como si fuera un la CIE con, pues eso, más bonito y más caro, ¿no? Al final. La historia está en que, claro, ¿a mí para qué me sirve esto? Para saber que el disco duro desde el cual se abrieron esos ficheros era un Western Digital, incluso sacamos hasta el número de serie, en concreto, si os fijáis más abajo, pone que la unidad F en el Hive System dice que le da el número de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Obviamente no era ese, pero bueno, ya imagináis, no para minimizar. Es decir, que yo ya sé que el número de serie del disco que estoy buscando es ese. Sé que es un disco y sé que no es una unidad Flash porque es de tipo Fixed Media y no un dispositivo removible. Claro, viendo además las shellbacks del usuario, ¿vale? El fichero userclass.dat del perfil del usuario, llegamos a la conclusión que los carpetas y los ficheros FCK han sido navegados desde la unidad F. Es decir, que efectivamente se encontraban en esa unidad porque los shellbacks guardan las carpetas por las cuales un usuario ha navegado. Pero también es verdad que en este tipo de fichero, digamos que aparte, aunque la extensión fuera FCK, era un fichero comprimido. Por lo tanto, Windows, de determinados ficheros comprimidos, Windows te los interpreta como si fuera una carpeta, como si fuera un directorio y te deja navegar por dentro. Por otra parte, claro, una de las cosas que me interesan es decir, bueno, ¿y quién accedió a eso? ¿Qué usuario estaba conectado en el momento que se abrió esos ficheros FCK en ese momento? Entonces, buscando en los eventos de Windows, se ve por cada uno de los momentos de apertura de esos ficheros, se veía que usuarios estaban conectados. Imaginaos que fuera una máquina que fuera utilizada por diferentes usuarios. Y que lo que sucediese es que, claro, no fuese el usuario real o el usuario habitual el que estaba conectado en ese ordenador en ese momento. Entonces, claro, alguien puede decir, no, no, es que no lo abrí yo, no lo abrió el usuario habitual, lo abrió otro usuario. Entonces, mirando esto, se veía que el usuario que lo había abierto era el usuario que utilizaba habitualmente esa computadora. Claro, esto es importante a la hora de apuntalar la prueba, ¿no? De decir, oye, no, es que reafirmo que el usuario que estaba conectado en el momento que se abrió esto era este. Que se abrió desde una unidad de F, que es posiblemente un disco duro de marca La CIE, pero que dentro tenga un Wester Digital y con un número de serie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un poco el resumen de esta slide. Ese fue el resumen, digamos, de lo que sacamos de esa imagen en concreto, ¿no? Pasamos a la segunda imagen. La segunda imagen, ya digo que no tenía nada, o sea, realmente era una masa de datos sin ningún tipo de formato. Claro, ya identificando que era un Surface, pues ya eso está cifrado y ahí poco podemos hacer. Aparte, está cifrado con un chip TPM. Por lo tanto, en este caso, digamos que la clave de descifrado, pues digamos que se hace a través del chip TPM. Entonces, claro, si leemos el acta notarial, dice que el Surface se encontraba custodiado notarialmente. Por lo tanto, lo que hice fue proponer al cliente que como aquello no se había movido y la clave de recuperación del sistema de ficheros en concreto no se tenía, lo que solicité fue ir a la notaría y hacer una adquisición, pero de la unidad lógica. Es decir, si se puede, si yo hago una adquisición física, es decir, sacando el disco duro de la máquina entera y llevándomela, tengo lo mismo que se llevó el otro perito. Es decir, eso es lo que no quiero. Entonces, el problema se supone, que imagino que habéis escuchado muchas veces, que una evidencia, pues lo más inalterable que se pueda mantener, pues mejor, evidentemente, que para evitar que nada se mancha, que nada, que no perdamos datos y que nadie se haga cruces por ello. Vale, estoy de acuerdo. Pero es que a día de hoy, de esa evidencia, no tengo nada. Entonces, entre nada y algo, prefiero tener algo. Y además que es justificable. Es decir, yo la única forma de poder acceder al contenido es arrancar esa máquina. Lo que sí que hago es arrancarla en presencia de notario para que no pierda la cadena de custodia. Y lo que pido al notario es que deje constancia en acta de todo aquello que yo voy haciendo y que deje que yo no he hecho absolutamente nada más que lo que no está reflejado ahí. Entonces, arranco la máquina en presencia del notario. El cliente que fue allí introduce la contraseña del usuario administrador de la máquina. Y lo que hago es, me llevo un ladrón de USBs, es decir, un múltiple de USBs 3.0, que lo que hago es... ¿Y por qué me llevo esto? Porque el Surface solamente tiene un conector USB. Entonces, como solo tiene uno y yo voy a necesitar dos, conectar dos dispositivos al equipo, lo que hago es llevarme un cacharro de estos que sirve para tener varias conexiones. Entonces, le conecto el cacharro, conecto a dicho dispositivo primero un USB donde tengo una única herramienta que se llama FTK-Imayer, que es lo que voy a utilizar para hacer la imagen en modo caliente, ¿vale? O sea, con la máquina arrancada. Desprecinto en presencia del notario un disco duro nuevo, que lo desprecinta prácticamente el notario, que toma nota del número de serie incluso del disco en concreto para dejar constancia de ello. Y lo que hago es, lo conecto a este equipo nuevamente y efectúo una copia lógica con FTK. Es decir, en FTK tú cuando le dices, quiero que me hagas una imagen, le puedes decir, quiero que me hagas una imagen del dispositivo físico, que fue lo que hizo el otro perito, no lo hizo con FTK, pero lo hizo en cualquier caso. Y lo que generó fue una imagen física, si os fijáis a la derecha arriba, aparece como Physical Drive 0, ¿vale? Es decir, esto sería el dispositivo por bloques en modo físico. Sin embargo, yo lo que seleccioné en este caso fue unidad lógica. Es decir, hago que el propio sistema operativo a través del chip TPM, que ya está descifrando el contenido del sistema de ficheros, me entregue el sistema de ficheros descifradito. Y yo genero una imagen con eso. Obviamente, si el disco hubiera tenido varias particiones, tendría que haber hecho una imagen lógica de cada una de esas particiones. Sin embargo, como en este caso solo tenía la partición C, pues con una única imagen ya me lo llevé todo. Bueno, ¿y qué análisis hice de ese contenido? Veamos. Primero, ¿qué me planteaba el cliente sobre esto? Ya tengo la imagen, como digo, descifrada y me dicen, mira, tenemos dos dudas. Una, si ha habido fuga de información, lo mismo que en la otra. Y además dice, quiero que me digas si esta máquina, creemos que cuando la entregó el usuario, lo que hizo fue formatearla y reinstalarla. Y entonces, claro, encima hay una destrucción de datos antes de ello. Y dices tú, bueno, vale, de acuerdo, pero una pregunta, pero ¿os la entregaron y no la ha utilizado nadie? Bueno, en realidad sí, la estuve utilizando un tiempo otro usuario. Joder, eso no me lo habéis dicho al principio. Ya, bueno, es que hemos preguntado y fíjate. Entonces, bueno, vale. Déjame que yo mire el contenido y veamos qué es lo que hay. Aquí dice, había sido utilizada por un empleado, el usuario A, que se va en mayo de 2016. Muy bien, por lo visto se entrega otro compañero, vamos a llamarle un usuario B, que según se va, el usuario A. Y este lo utiliza tres meses, ¿vale? Entonces, claro, tú quieres que yo saque lo que hizo el usuario A, después que el usuario B lo ha estado utilizando tres meses, ¿no? Y que eso encima tenga validez para alguna cosa en concreto. En fin, los clientes piden y uno pues hace lo que puede, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, analizando el Hive de software de la máquina, lo que dice es que la fecha de instalación es el 2 de noviembre de 2016. Pero espérate un momento. ¿No hemos quedado en que esto lo tenía una vida previa de mayo de 2016, incluso de antes? ¿Cómo puede ser lo del 2 de noviembre? Bueno, pues básicamente es que se actualizó Windows 10 dentro de la propia máquina y Windows 10 cuando se actualiza, para él es un inst... Cuando se actualiza de estas actualizaciones gordas que cambia de versión grande, ¿vale? Lo que sucede es que cambia de tal manera que incluso Windows lo considera una instalación nueva. Y entonces, para él, digamos que el Windows 10 vuelve a nacer ese día y le pone la fecha de instalación en el día que se ha aplicado ese pedazo de instalación, ¿no? Ese pedazo de actualización. Sin embargo, si buscamos en los datos de la Master File Table, una vez más, nuestra amiga MFT nos salva, se ve que el primer login del usuario A, ¿vale? La primer login en la máquina cuando se crea el perfil del usuario A fue el 13 de febrero de 2016. Y el del usuario B fue en julio de 2016. Es decir, que no es que realmente según se va, se entra el otro usuario y se le entrega, sino que por lo menos pasa un mes que no se utiliza, uno se va en mayo de 2016 y el siguiente lo utiliza en julio de 2016, ¿vale? Y también se ve que el 6 de agosto de 2016, ese usuario en concreto, pues algo no le debió funcionar bien, debía irle lento a algo, o vaya usted a saber, y lo que hace es una recuperación no destructiva del propio Windows. Es decir, que se reinstalan un montón de cosas, ¿vale? Digamos, vuelve a quedar Windows, no digo de cero, pero sí con unas cuantas cosas bastante reinicializadas que básicamente, y en resumen para un forense, lo que hace es joderte la vida porque te quita un montón de información. Entre otras cosas, los eventos, bye, bye, ya no hay eventos, se te resetea todo. Pero claro, si miramos la fecha de la creación del sistema de ficheros, es decir, la fecha de formateo de ese sistema de ficheros en ETFS, se ve que la creación de la propia Master File Table fue en marzo de 2015. Es decir, que yo le tengo que explicar a un juez que algo que tiene vida desde marzo de 2015 ha pasado por todo este cachondeo y que se ha instalado en 2016. ¿Pero cómo es esto? Hay que explicarle la actualización de Windows, bueno. Cuando toque, pues habrá que explicarle un montón de cosas a su señoría. Una vez analizado un poco la vida de la máquina para entender quién ha utilizado qué y en qué fechas, en qué rango de fechas es el usuario del cual yo tengo sospechas que ha podido hacer algo en concreto, busco dentro de los artifacts que tengo aquello que sé que tengo que buscar. Entonces el cliente me dice, ficheros del mismo tipo, el FCK que hemos visto antes, dime a ver si en este hay o no hay. Bueno, vuelvo a buscar en elementos recientes, o sea, vuelvo a buscar dentro del MFT y me aparecen únicamente en los elementos recientes. Es decir, que curiosamente me saco los ficheros recientes, los analizo y habían sido abiertos desde el sistema de ficheros, desde el escritorio, me parece que era, desde una carpeta del escritorio de ese usuario. Sin embargo, ahora mismo, en el escritorio de ese usuario no se encuentran. Es decir, que en este caso, ¿vale? Veis que pone abajo link parser, me dice que ficheros FCK abiertos en local, en el escritorio A, y además también en unidades USB. Es decir, que efectivamente tengo la misma evidencia que en el caso del otro ordenador, que los mismos tipos de ficheros de dos usuarios distintos se han abierto desde una unidad USB o varias unidades USB y desde local. Y obviamente el USB no lo tengo, pero en local tampoco está. Es decir, que lo han eliminado. Obviamente, pues no se pudo recuperar nada después de todo el trajín que había tenido el sistema de ficheros, pues raro era recuperar un TXT de ahí dentro, ¿no? Mirando las shellbacks de ese mismo usuario, se confirmaba que efectivamente había navegado por ficheros de tipo FCK, que como digo, Windows lo interpretaba como si fueran carpetas. Por lo tanto, podía deducirse que ese usuario había pasado por ese tipo de fichero. Entre otras cosas, el cliente lo que me dice es, oye, quiero que me digas también si, bueno, pues vía correo electrónico este usuario ha enviado información relativa a determinados proyectos, ¿vale? Obviamente yo no puedo coger el correo electrónico, el fichero PST, o en este caso OST, que hubiera dentro del perfil del usuario y sentarme con unas palomitas, ¿no? Con unas cabritas, como decían en Chile, a leerme todo el correo de esa persona, a invadir su privacidad y una serie de cosas. Lo que sí que puedo hacer es agarrar el contenedor del correo electrónico y buscar dentro determinadas palabras clave. Entonces yo le solicito al cliente, dime determinadas palabras clave, y yo lo que, que obviamente tengan sentido con proyectos o con algo que se pueda defender después en un juicio, con el nombre de un cliente en concreto o con algo que es por lo que tú vas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, en este caso identifico el fichero que en este caso era OST, porque se utilizaba Exchange, ¿vale? Y utilizo una herramienta que se llama Data Numen Outlook Repair. Yo la tengo a la versión de pago. Creo que ahora incluso la han hecho gratuita, pero no tengo muy claro. Yo cuando la compré en su día no era gratuita, era de pago, no era muy cara, pero la verdad es que funciona súper bien. ¿Por qué? Porque, claro, si alguien ha utilizado este cliente de correo Outlook, ha hecho una serie de envíos, y luego ha eliminado los correos para que eso, pues, no quede, que sepas que queda, ¿vale? O sea, es posible la recuperación si no se han hecho, pues, una serie de medidas que permitan, que impidan la recuperación de estos datos. Entonces, Data Numen Outlook Repair es una herramienta que lo que hace es, hace diferentes pasadas, diferentes técnicas sobre un fichero de tipo OST, y me entrega un fichero de tipo PST con todo aquello que ha recuperado, lo que había y lo que ha recuperado. Es decir, que a partir de ahí tengo un PST en el cual buscar esas palabras clave. Para buscar las palabras clave, nosotros lo que solemos hacer en Securizame es utilizando RedPST, que es una herramienta de Linux, ¿vale? Es una herramienta bastante común. Lo que hace RedPST es, te genera una estructura de directorios, cuando la ejecutas contra un PST, que tiene la misma estructura que tenía el PST internamente. Es decir, que te genera, pues, una carpeta Inbox, una carpeta Send, una carpeta Draft, y toda la estructura de carpetas que tuviera el usuario, que cada uno categoriza el correo como le da la gana, ¿no? Y, pues, toda esa lista de carpetas te genera una carpeta por cada una de las divisiones que tuviera el usuario. Y dentro de cada una de esas carpetas te genera un fichero con extensión eml en el cual te va guardando cada uno de los correos que hubiera. Les asigno un número, no les pone el título, ni el subject, ni nada, porque cada uno de esos ficheros, pues, les asigno un número y ya está, ¿vale? Y luego nosotros tenemos un script que, bueno, pues, inicio yo en Perl, luego lo agarro otro compañero, luego lo termino agarrando otro, y cada uno le hemos ido metiendo diferentes modificaciones y la verdad es que ahora hace, pues, prácticamente hasta el desayuno, ¿no? Pero, vamos, básicamente busca, nos permite buscar por palabra clave en cada uno de esos directorios, en cada uno de esos ficheros y genera una estructura idéntica a la del PST original en la que solamente me deja aquellos ficheros que me coincide alguna de las palabras clave, que, como digo, incluso, pues, ahora me permite, además, acotar por fechas, me permite buscar la palabra clave en un campo en concreto, en todos, bueno, o sea, ya hace virguerías, ¿no? Entonces, luego, además, me genera un informe, me lo comprime todo, me lo hashea, o sea, vamos, es maravilloso. Bueno, yo, de lo que sale de ahí, directamente ni me miro los correos, no me los miro, sé que el script funciona, pues, lo que sale, genero un fichero zip con todo aquello y le digo, mira, esto es lo que ha salido y se lo envío al cliente y que me diga si le sirve o no le sirve, si es que había algún correo en concreto o no. Bueno, pues, habían cosas, ¿no? Y el cliente lo que me dice es, vale, de acuerdo, tengo la información, pero lo que no sé es, esto que me has mandado son ficheros que se han recuperado y que has encontrado o existían. ¿Por qué? Porque si encima son ficheros que fueron eliminados, son correos, perdón, que fueron eliminados, yo quiero meter un agravante que encima lo borraste queriendo porque sabías que estaba mal. Entonces, solución, repetimos el mismo proceso pero sobre un PST que no ha sido recuperado, es decir, en el cual no se ha sometido a una búsqueda o a una recuperación de correos eliminados previamente. Hacemos la misma búsqueda por palabra clave y generamos un diferencial de esos ficheros, es decir, lo que sale aquí buscando por la palabra clave sin recuperar nada versus lo que sale en el otro lado habiendo hecho la recuperación previa, la diferencia lo que te dice es qué ficheros tienen esas palabras clave y fueron eliminados primero. Básicamente, y como resultado, pues nos dio que efectivamente habían sido eliminados, por lo tanto, pues el usuario había cometido el agravante de haberlo intentado, de haberse lo cepillado antes, de haberlo borrado, supongo que porque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Bueno, a todo esto, pues yo entrego dos tipos de informe, ¿no? Primero, uno en el cual he hecho un análisis de las dos imágenes que me entrega el otro perito y lo que digo como resumen es que el mismo usuario logueado físicamente a la apertura de los ficheros de tipo FCK, es decir, que es el mismo usuario que en todo momento es el mismo usuario el que ha abierto este tipo de ficheros, ¿vale? de tipo FCK en base a que aparecen en los ficheros LNK y de su usuario en concreto, es un artefacto de usuario y en las shellbacks. Por otro lado, digo que además desde donde se han abierto esos ficheros es un disco duro externo de marca o la CIE o Wester Digital, no lo sé, con un número de serie en concreto. Y de la imagen 2 digo que no tengo absolutamente nada porque está cifrado. Siguiente informe que hago, continuación del primero, lo que hago es indicar que como en la imagen 2 no he podido sacar nada de lo que tenía hecho, pues eso, que me he ido a un notario, que he hecho el procedimiento que he seguido y las conclusiones del análisis de la unidad lógica es que no hubo formateo realmente, o sea, cuento un poco qué es lo que había, pero que sí que hay evidencias de haberse abierto ficheros FCK tanto desde unidades locales como remotas, es decir, como en este caso desde USB, pero bueno, aparte de los correos eliminados que efectivamente me coinciden con aquellas cadenas que el cliente me pide que se las ha entregado al cliente y yo las adjunto en un zip en un CD-ROM a este informe y esto es lo que había y que lo que no puedo saber es la letra de unidad con la que es digamos del pendrive o disco externo porque realmente los eventos de Windows y el propio registro de Windows que es quien me guarda eso había sido eliminado por la reinstalación esta en concreto no destructiva pero claro, se cepilla un montón de cosas que no me permite identificar de la vida anterior del usuario anterior qué letra de unidad le asignó a qué en concreto por lo tanto no puedo probar mucho más o sea, sé que la evidencia de apertura de ficheros FCK en esa máquina también se hizo que ahora mismo no están pero poco más puedo aportar pero el agravante digamos de destrucción del propio sistema porque creo que el cliente cree que lo han formateado y se lo han entregado formateado y limpito pues eso no ha pasado ¿vale? yo como digo a todo esto entrego mi informe mis informes a mi cliente al abogado en concreto y bueno pues me dicen que lo van a presentar para lo que para solicitar una entrada y registro en el cliente en concreto bueno obviamente yo asumí que eso no lo haría yo que lo haría otro perito que insacularía el juez o pues entraría pues no sé quien el juez determine ¿no? pero no yo ¿qué sucedió? que en este caso el abogado lo que dijo es tú tendrías algún problema en hacerlo tú digo yo no tengo ningún problema pero lo puedo hacer yo yo soy perito de parte no sé si eso puede ser pero no puede ser y me dice mira eres perito de parte pero a ti el encargo te lo va a hacer el propio juez tú lo vas a aceptar bajo un juramento de que lo vas a hacer de la mejor forma posible además va a haber alguien que va a dejar constancia de todo aquello que tú vayas haciendo por lo tanto si mientras tú hagas el trabajo de forma correcta no debería haber ningún problema que bueno pues yo sé lo que tengo que hacer aparte es que dice queremos que lo hagas tú porque como quien ha hecho el informe y el análisis eres tú sabes mejor que cualquier perito que él mande cualquier juez pues qué es lo que tiene qué es lo que tienes que buscar vale o sea se trata de hacer simplemente una labor de adquisición vale de determinados elementos dentro de las oficinas nuevas de ese cliente para poder ver si efectivamente luego el juez autoriza a mirar dentro de esos dispositivos que efectivamente está información que se llevaron desde la empresa anterior no desde la nuestra y que efectivamente hay una competencia desleal vale entonces el juez finalmente acepta esto y en el en el en el un poco en el en lo que el juez emite para decirme la autorización que el juez emite para decirme puede entrar este perito no me dice que yo puedo hacer lo que me dé la gana o sea yo solamente puedo hacer lo que dice el juez en ese en esa en esa autorización que yo puedo hacer básicamente que básicamente al fin y al cabo era el resumen de las conclusiones que había hecho en mi informe por una parte requerir el disco duro externo USB en concreto de marca la CIE o Western Digital porque no lo puedo saber o con un número de serie en concreto vale y comprobar en qué PCs de los que me vaya a encontrar en esa en esa oficina pues ha sido conectado por otra parte me bueno me permitían buscar determinado software específico que era el que generaba ese tipo de ficheros de tipo FCK búsqueda de estructuras de directorios porque en la navegación por diferentes carpetas se veían navegación por carpetas de una estructura que eran los nombres de los clientes entonces si eso mismo lo tienes en los ordenadores nuevos digamos de la empresa 2 pues obviamente es algo que habría que mirar me permite llevarme el registro de Windows porque dentro de ese artefacto de sistema voy a poder identificar la mucha actividad vamos de red de Windows a nivel sistema y de los ntuser.dat de los usuarios a nivel de usuario vale y me permite identificar si en cada uno de los ordenadores hay ficheros de tipo FCK vale yo todo esto para el registro en concreto esto que habéis visto en la slide anterior yo me hago una planificación mental y en papel de qué es lo que voy a pedir y qué es lo que voy a hacer entonces básicamente tengo que pedir el disco de uso externo USB en concreto lo tengo que identificar si me lo encuentro por ahí yo no sé si puedo buscar en un cajón no sé lo que voy a poder hacer ni lo que no voy a poder hacer entiendo que no puedo buscar en determinados sitios pero bueno pues ya está pero por lo menos si me lo encuentro por ahí encima puedo decir al quien me acompañe oiga aquí está este disco que el juez me permite llevármelo vale luego por otra parte para buscar las conexiones USB para ver dónde se ha conectado ese tipo ese disco en concreto pues me tengo que llevar el registro de Windows los eventos de Windows unos ficheros que están en la carpeta Windows que se llaman setupapi que son varios distintos dependiendo de la versión de Windows o sea setupapi.dev pueden estar en Windows o en Windows Inf vale son de tipo log bueno y ahí en esos ficheros queda toda la información relacionada con cualquier cosa USB que se conecte por lo tanto me pueden servir es bastante duro mirar dentro pero bueno puede usarse por cada usuario tengo que llevarme el ntuser.dat y el userclass.dat o sea el registro de usuario y las shellbacks y buscar los ficheros FCK más las estructuras de directorio específicas es decir esto es lo que yo tengo que hacer por cada ordenador que me encuentre que no sé cuántos va a haber ni sé cómo lo voy a hacer a todo esto pues la verdad es que estaba bastante nervioso porque claro o sea esto me dicen que bueno que claro o sea tú no lo de entrar en una oficina ajena con una autorización judicial pues yo esto no lo había hecho nunca y claro digo oye y si alguien se pone violento si alguien no quiere dejarme si alguien me pega yo que sé no tengo ni idea de qué es lo que puede llegar a pasar ahí dicen bueno tú no te preocupes porque yo he solicitado que quien va pues un secretario judicial no un servicio en concreto que se dedican a estas cosas y además va acompañado por la policía nacional es decir que si obviamente alguien se pone violento pues va a haber uno o dos policías que se van a encargar de asegurar mi integridad física ¿vale? entonces bueno pues el día de como digo yo ya digo o sea le estuve un poco dándole vueltas al tema cómo lo voy a hacer y qué es lo que yo iba a pedir porque yo ahí pues era el que tenía la autorización a nivel técnico para hacer y deshacer ¿no? pero solamente basándome en lo que el juez me había autorizado entonces a todo esto yo lo primero que pensaba es vale según entramos por la puerta voy a pedir que las manos fuera de los teclados dentro de las máquinas donde están para que nadie pueda destruir información y voy a pedir que se corte el acceso a internet ¿para qué? para que nadie desde un teléfono pueda llamar a un tercero que se conecte remotamente y me elimine información de los servidores o yo que sé como no lo sé por si acaso aíslo y luego por cada PC pues bueno me llevé un USB en el cual llevaba diferentes herramientas con lo que me voy a llevar USB de Vue para ver de modo rápido que USBs se han conectado a cada una de esas máquinas ¿no? la máquina en la que esté FTK para llevarme la información de las diferentes artifacts que veíamos antes y que quiero llevarme que lo que hago es copiarlo en un disco posteriormente y ya lo ya veremos quién le toca analizar eso y Everything que es una herramienta Everything portable que se ejecuta desde el USB y permite hacer búsquedas de una forma súper rápida ¿vale? entonces claro todo esto pues mis compañeros en la oficina me troleaban un poco me decían joe ya te vemos que vas a entrar ahí con el ariete vais a tirar la puerta abajo y tal digo sí hombre yo esas cosas no las hago en plan de mira quieto todo el mundo y se sienten y fuera las manos del teclado ¿no? hay un golpe de estado y tal como el de tejero no pues no 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 pensé que eso fuese a ser así y no fue yo lo único que pensaba era esto ¿no? es decir yo voy a entrar ahí estoy acojonado vivo y no sé dejo todo el incendio este y lo que voy a salvar es llevarme los eventos el registro de Windows la Master File Table y ya está esto es lo único que yo necesito sacar de aquí en este caso la MFT no me la puedo llevar pero sí puedo hacer búsquedas con Everything dentro de ella ¿no? a todo esto pues ya os digo fue una aventura bastante heavy ¿no? o sea aquí un poco aquí me he puesto una pequeña guía de cosas que contaros pero básicamente claro la parte en concreto o sea la gente que estaba en la empresa pues tienen derecho a llamar a su abogado y decir oiga todo muy bien usted puede hacer lo que quiera pero yo lo que quiero es que esté mi abogado presente por lo menos para que me pueda asesorar para saber si lo que ustedes están haciendo está bien o no está bien o qué es lo que qué es lo que pasa aquí ¿no? a todo esto aparecieron un montón de abogados de diferente índole y pelaje que eran los que tenían contratados esta empresa y yo cuando voy a conectar el USB donde tenían mis herramientas me dicen unos abogados no, no, no no puedes conectar nada digo ¿cómo no puedo conectar nada? dice sí, sí tú tienes que hacer todo con las herramientas que traiga Windows digo pero vamos a ver tú me vas a decir a mí cómo tengo yo que hacer mi trabajo digo que yo tengo que hacer buscas que con el F3 con el clipi del office desgraciado mira déjame en paz yo déjame que haga mi trabajo como quiera y ya está a todo esto en la empresa claro allí no había nadie que supiera de informática hasta que llegó pues el informático que era un personal externo de la empresa que la gente digamos del servicio de la comisión judicial tomó nota de sus datos igualmente y me lo presentaron como Juan mira Juan este va a monitorizar como este es el que tiene conocimientos de informática va a monitorizar todo lo que tú hagas la verdad es que el tío era muy simpático muy majo me dejó obviamente pues fue viendo todo lo que yo hacía y le dije mira tú vete viendo lo que yo voy haciendo hoy vas a aprender forense seguro total que en este caso claro o sea las prisas ¿no? por una parte yo llego allí yo el único perito a las nueve y media de la mañana y aquello claro no sabes cuántos órdenes va a haber que hay tres cuatro diez pues había como veinte ¿vale? entonces a todo esto claro la gente de la comisión judicial me empieza a decir que ellos son funcionarios y que claro el horario en el cual pueden entrar ahí y ser la autoridad ahí dentro es de nueve a cuatro ¿vale? entonces que a partir de las tres o las cuatro se le acaban los poderes de super vaca y que que si el cliente o sea si la gente de la empresa nos quiere echar a patadas que nos puede echar ¿eh? o sea pero de momento yo soy la ley y aquí la autoridad son ellos o sea que nadie se ponga nerviosete que de momento aquí mandan ellos bueno entonces claro cuando empiezan a ver que yo iba al ritmo que iba me dicen no si es que tenían que haber venido más peritos digo claro ¿cuántos creías que iban a hacer falta aquí una legión de peritos para llevarse 20 ordenadores que no sabes lo que estás diciendo tampoco total que tenía más pendrives vacíos copié las mismas herramientas en diferentes pendrives y aquellos procedimientos que pude automatizar en plan pues lo que me llevo y cosas que veo que van tardando lo hago en un USB salto a otro lo hago desde otro USB y así según se me iban llenando los USBs con las evidencias que me llenaba que me que digamos que sacaba de los diferentes ordenadores me iba a otro ordenador a uno mío y copiaba en presencia de mi amigo Juan las evidencias desde esos pendrives a un disco duro USB nuevo que desprecinté delante de esta gente ¿no? a todo esto bueno pues se fue haciendo un acta de la diligencia de todo lo que fue pasando entre comillas ¿no? porque mientras yo trabajaba yo les decía a los de allí oye que quiero que apuntes que voy a usar la herramienta mira me trataron súper mal directamente me dijeron los de la comisión judicial haz tu puto trabajo y ya está digo ya hombre pero mi trabajo es decirte que pongas utilizo FTK que hagas tu trabajo y ya está ¿vale? bueno pues ya está entonces aquello se terminó y como eso de las 3 y pico o 4 de la tarde ya pues bueno pues vámonos pues vámonos entrego el disco duro obviamente no doy tiempo a hacer ni hashes de nada pero no hay problema la cadena de custodia está mantenida igualmente porque se lleva ese disco duro con la información se lo lleva a la comisión judicial vale se lo lleva precintado no hay ningún problema y me dicen claro la empresa me dicen vale pero oye una cosita en esos USB está la información de las últimas cosas que has sacado de los últimos ordenadores yo eso no quiero que te lo lleves digo bueno tienes razón entonces vamos a eliminarlo venga vamos a eliminarlo empezamos a eliminarlo formateo rápido aquello terminó volando y me decían oye pero tú esto lo puedes recuperar digo pues sí también es verdad me pongo formateo más lento muy bien no hay problema formateo más lento empieza y pone va a tardar dos horas claro un pendrive de 64 gigas y otro de 128 pues uno va a tardar dos horas y el otro va a tardar no sé cuánto y digo y me dicen bueno mira vamos a hacer una cosa en vez de que lo borres ¿cuánto dices que valen tus pendrives? bueno pues mira no sé 30 euros muy bien no me acuerdo cuánto me dieron por los dos pendrives sacamos un martillo reventamos los pendrives ahí la parte de la memoria y entregué los fragmentos a la gente de la comisión judicial y dije mira de aquí al juzgado en cada papelera que os encontréis vais dejando un poquito de cacharro ¿vale? así ya lo revolvéis bien y lo vais tirando por ahí así ya los que los que habían venido ahí no son capaces de recuperarlo tampoco ahí a mí me iba a dar igual pero yo tampoco lo iba a hacer bueno pues eso fue un poco el caso y a todo esto yo lo que hice finalmente bueno salí de ahí con un estrés enorme o sea salí destrozado me fui a casa directamente o sea me fui andando y me fui reventado pasé incluso a que me dieran un masaje en el cuello que lo tenía tieso o sea es que no del estrés y de la de la no sé cómo explicar del mal de los malos ratos de la tensión mantenida esa mañana ¿no? total que al final lo que lo que hice fue claro como esta gente no había querido dejar detalle no había querido dejar constancia de aquello que yo había ido haciendo y como todavía estaba bajo juramento lo que hice fue escribir una carta al juez ¿vale? al juez que me autorizó la entrada entonces ¿cuál es la finalidad? complementar en este caso detallar lo que yo hice en la entrada aquello y el por qué tengo que hacerlo en una carta y no dentro del dentro del acta que de diligencia que estaban llevando los señores de la comisión judicial bueno pues porque ellos yo cada vez que les decía oye que quiero dejar constancia en acta que no que hagas tu puto trabajo bueno pues nada entonces primero lo que quise fue justificar el corte de las comunicaciones toda la mañana la empresa no trabajó esa y otra empresa que había ahí que compartían un poco oficina entonces claro me decían oye es que aquí ha habido pues un problema que has hecho que dos empresas no trabajen esta mañana entonces esto yo pediremos daños y no sé qué no sé cuál la gente de la comisión judicial dijo que esas cosas pasaban que eran normales y que bueno que no jodieran mucho con el tema porque eso era un mal un efecto colateral y que era una cosa que bueno que pasaba siempre así yo todo esto justifiqué oiga lo que lo hice para evitar que alguien remotamente entrase y me borrase información creo que es entendible y ya está luego expliqué el procedimiento seguido en cada PC con qué herramientas por qué utilice cada una de ellas en base a lo que el juez me había autorizado en la autorización para entrar con el mandamiento judicial para entrar y que todo lo hice en presencia de un tal Juan que es quien me lo habían puesto ellos o sea que cualquier cosa este señor en el acta sí que dejamos constancia que yo no había hecho nada que él tuviese dudas vale porque eso fue así y bueno así quedó que no calcule hashes o sea que no seguí la buena práctica de calcular un hash de ningún fichero claro imaginaos la cantidad de ficheros que tenía ese disco duro si yo calculo los hashes de cada cosa y hay que apuntarlos nos morimos pero una cosa que se suele hacer es generar un zip con una uni con todos los ficheros y generar el hash de eso en concreto pero por la hora que eran y había 300 gigas de cosas pues era imposible generar ese zip y además luego calcular el hash sin estar allí sin quedarnos a dormir y aparte lo que hice fue dar instrucciones de qué hacer con el disco vale si otro perito que no fuera yo tenía que ir al juzgado a hacer una copia de ese disco que es lo que había que hacer que no se llevase el disco tal cual sino que fuese una copia etc vale o sea dejé un poco pues complementé mi trabajo de lo que había hecho en el en el acta que no había podido apenas decir nada bueno y a todo esto pues ese disco fue para el juzgado y bueno pues vamos al día del juicio a ver qué es lo que sucedió sabéis que un juicio pues esta es una interpretación que me gustó muchísimo que ambas partes entre comillas tienen razón y cada una de ellas pues dice lo que está viendo el que está a la izquierda dice que hay un 6 y el otro dice que hay un 9 ¿quién tiene razón? los dos porque desde el punto de vista desde el que está cada uno pues los dos tienen razón en este caso pues básicamente no hubo juicio no he tenido que ir a ratificar nada ningún informe ni ninguna actuación porque me contactó el cliente y para darme las gracias porque me dijo que efectivamente que había hecho muy buen trabajo a la hora de ir a adquirir las evidencias y que días después de haber hecho esa adquisición la otra parte les había contactado para decir oye mira efectivamente un poco reconocer que pues que por lo visto pues que si había habido competencias leales pero bueno que es lo que me pides y que bueno pues que esa parte habían llegado a un acuerdo y habían negociado y bueno pues que ya está y que evidentemente estaban seguros que la actuación de lo que yo me llevé de allí que yo me lo llevé es decir que yo adquirí y lo dejé en ese disco que se llevaron al judío no me lo llevé yo vale pues que había estado muy bien hecho que no me había amilanado con los abogados carroñeros que había tenido ahí al lado de la parte del cliente que estuvieron dándome guerra todo el santo rato mientras yo hacía mis cosas para que no me pasara ni un milímetro de lo que me podía pasar y me estuvieron ahí un poco pues eso intentando coaccionar realmente me daba exactamente igual lo que me dijeran pero bueno sabiendo que no te puedes extralimitar de lo que te puedes llevar todo bien así que bueno este fue el caso o sea fue un caso interesante en cuanto al que parto de algo que ha hecho otro el análisis fue bastante curiosete y luego a partir de ahí que oye que hay una máquina que no tiene absolutamente nada porque está cifrado bueno pues vamos a ver cómo hacer llevarnos el contenido aunque sea de forma lógica y dejando justificado el por qué tuve que ir a un notario y hacerlo de esa manera y qué es lo que hice que no altere la evidencia de una forma que haga que se destruyan pruebas o que digamos que no tengo nada y entonces por eso quiero acceder a ese contenido y luego pues eso la actuación el cómo el cómo fue que fue bastante fue bastante curioso la verdad y bueno nada eso es todo el caso aquí os dejo mi momento spam un poco debido a la este año 2019 estuve en Chile cuando coincidieron además la fecha en la cual iba a ser la 8.8 inicial tenía la verdad es que una sala llena de gente pero fue justo coincidió con el estallido social en Chile y bueno pues aquí tengo unos pocos valientes que sí que pudieron venir presencialmente al curso otros estuvieron en línea bueno hicimos lo que pudimos y en 2020 qué va a pasar no sé ya se solucionó el problema ya están más tranquilos de todo Dios quiera que sí pero en cualquier caso en 2020 yo creo que volveré a ir a Chile en algún momento del año que considere que la cosa está más tranquila bueno pues posiblemente volvamos a tener otra sesión de cursos entonces si alguien está interesado cursos de TheFIR bueno pues que esté atento a las redes sociales que tenemos en Securizame o que me contacte en cualquiera de las formas de contacto que veis ahí abajo como este este vídeo queda en YouTube y me consta que lo va a ver gente de España también dejo el calendario de que ya hemos lanzado para la formación tanto en TheFIR que doy yo en 2020 como la de Hacking que da mi buen amigo Dani Echeverry Alastra que muchos de vosotros también conocéis relacionada con Hacking en caso de Hacking además hemos añadido dos entrenamientos 100% prácticos de Hacking antes solamente teníamos uno de Hacking y dos de TheFIR ahora pues bueno hemos hecho dos porque hemos visto que bueno que ayuda bastante a que la gente practique y sobre todo con la finalidad de que la gente un poco se sienta más segura a la hora de ir a los exámenes de certificación propios que tenemos IRCP Incident Response , Certified Professional y RTCP Red Team Certified Professional IRCP como digo en 2019 hicimos incluso una convocatoria en Chile y en la cual ya hay certificados IRCP en Chile o sea que bueno como digo este año 2020 espero volver y poderlo hacer y en España pues a vuestra disposición igualmente son cursos presenciales que serán en Madrid hay packs para que sean más económicos formas de pago fraccionado por tiempos o sea en diferentes meses es decir que facilidades hay cualquier duda quedo a vuestra disposición para lo que queráis y bueno pues muchísimas gracias si habéis llegado hasta este punto por haberos tragado mi presentación muchas gracias y cualquier duda nos vemos en las redes y mil gracias 8.8 por darme la oportunidad una vez más de participar con vosotros y bueno pues espero veros y ojalá en 2020 si sea de una forma presencial muchas gracias y que nos vemos en la próxima